Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Cardio Smile, da el primer paso para bajar tu colesterol. Clínica San Carlos de Apoquinto, tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás, tiene un sello que te valora, exige y apoya. Santo Tomás, tú puedes. Presentan Deportes Más Que Fútbol. Comenzamos un día especial en Deportes Más Que Fútbol aquí en el canal Vive de BTR porque tenemos un nuevo amigo en el programa, pero un amigo no nuestro, es un amigo para ustedes. Se incorpora al programa Cardio Smile. El colesterol es un tema, sin duda alguna, seas deportista o no seas deportista, es una preocupación, a veces es un hemograma, te haces algún examen, uno siempre pregunta ¿y cómo está el colesterol? Para saber del colesterol, ¿cuáles son las propiedades de este producto de nivel mundial? Es que hoy día tenemos a dos de sus integrantes más importantes, relevantes, muy jóvenes. Gonzalo Vega, bienvenido. Muchas gracias. Alan Harting, bienvenido, muchas gracias por confiar en Deportes Más Que Fútbol. Con este producto que tengo que decir, lo conocí en enero del 2016, de este año, en enero. Lo conocí, lo miré, sí, interesante, entretenido. Cuida tu corazón naturalmente, dice acá. Y mi señora empezó a probarlo. Y la verdad es que le ha dado muy buen resultado. Reitero las gracias por compartir con nosotros y confiar en nosotros. Y cuéntenos, ¿qué es esto? Mira, para contarte, Jorge, déjame abrirte tu tarrito porque quiero mostrarle a las personas cómo es CardoSmile. La principal gracia de este producto es que con un solo saché al día, que se puede agregar directamente... ¿Esto se llama saché? Ese es un saché, exactamente. Y viene en un formato líquido. Esto es un líquido, después lo vamos a mostrar para que lo conozcan bien. Con un solo saché puedes bajar el colesterol y los triglicéridos de forma natural. Porque está basado en fitoesteroles. Los fitoesteroles los consumimos normalmente en nuestra dieta. Están presentes en fruta y verdura. Pero normalmente consumimos una muy baja cantidad de fitoesteroles. Aquí viene más concentrado. Así es. Lo que nosotros hicimos, descubrimos una forma para poder tener toda la dosis necesaria para la reducción de colesterol en un solo saché. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo surgió esto, Alan? La verdad es que esto surgió como una necesidad, ya que los fitoesteroles en el mundo, finalmente se consumen en medios grasos. Es decir, se incorporan en leche, margarina y productos que son grasos. Y no a toda la gente le gusta consumirlo de esa manera. No todos pueden. Entonces encontramos que había una parte del mercado que no estábamos cubriendo de esa forma. Y la verdad es que tuvimos mucho tiempo. ¿Cuántos años? No sé cuántos años fueron de investigación. La investigación en particular para este producto llevamos unos 6 o 7 años. 6 o 7 años. Ha sido un trabajo difícil, como todos los proyectos de investigación. Pero ha sido también largo porque hemos, en cada paso, hecho todo el trabajo necesario para crear un producto robusto. Es decir, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer nuestro estudio clínico que hicimos en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Que es uno de los principales centros de investigación de dislipidemia. Y fue donde efectivamente vimos que Carcimabin bajaba tanto colesterol como triglicéridos. Lo cual es también una... Fue una sorpresa para nosotros, la verdad. Fue una sorpresa muy positiva. Porque ningún otro producto del mundo hace esto. O sea, no solo tenemos en un solo saché la dosis necesaria para la reducción de colesterol. Sino que además baja triglicéridos. Ahora, esto quiero mostrarles porque aquí vienen... ¿Cuántos sachés vienen? En cada unidad, en cada tarrito, vienen 30 sachés, que son los 30 sachés que te duran pa'l mes. Uno diario. Así es. Antes del desayuno, en ayunas, a cualquier hora del día. A cualquier hora del día. ¿Me lo tomo cómo, Alan? ¿Cómo lo consumo? La verdad es que nosotros tenemos una frase que es como descubre tu propia forma de tomarlo. Ya. Ya que la verdad es que para nosotros es muy difícil decirle a la gente cómo consumirlo. Porque cada uno tiene su forma distinta, su horario es distinto. Esa es un poco la gracia también del producto. Que vemos que la gente, algunos lo quieren consumir en la mañana, otros en el almuerzo, otros como un snack, otros en la noche. Entonces, para nosotros fue bien importante eso, digamos. Pasa que... Ah, antes de eso. Ustedes pueden comentar, como siempre, en nuestro hashtag, que es DMQF-bajo. Cardio Smile. Cardio Smile. Pueden comentar y hacer las consultas, las dudas, las inquietudes que planteen. Junto con la gente de Cardio Smile, se les vamos a ir dando esa respuesta a lo largo de todo este periodo de tiempo, junto a deporte más que fútbol. Alguna... Perdón, estás hablando, Alan. Entonces, la idea es, principalmente, este producto se puede incorporar en agua, en jugo, alimento, sobre las lentejas. Aunque no veníamos preparados, usted me lo abre. Aquí tenemos un vaso, es así de simple, vaso de agua, incluso voy a botar un poquito de agua, para que vean qué agüita. Ahí está. ¿No es vodka? No, no es vodka. Mi madre, por ejemplo, le agrega un saché a un plátano molido, en la noche. Porque lo puede agregar frutas, se pueden hacer recetas, puede hacer un queque, no tienen la dosis. Si uno lo ve así, de lejos, podría ser leche. Exactamente. Yo tenía menor expectativa. Así que, no está. Es más. Bueno, cuestión de gustos, ¿no? Sí. Nada, tiene una cosa. No digo que se esté comiendo, no sé, un risotto, ¿no? La idea es que no tenga, justamente, sabor. Que las personas pueden agregarlo donde quieran. Si tomas jugo de naranja en la mañana, te lo creas el jugo de naranja. Si tomas un vaso de jugo en el bolso. La idea es justamente que el producto que tú estés consumiendo, o sea, es el sabor. No, no lo voy a probar, mis señoras y yo no. Porque, afortunadamente, y lo vamos a probar, tengo colesterol a muy buen nivel. ¿Tiene alguna contraindicación? Porque siempre cuando uno aparece estos productos, siempre uno dice, bueno, pero ¿a quién no le conviene? ¿O quién no puede? ¿Tiene alguna contraindicación? No tiene ninguna contraindicación. Es como es, está basado en un componente natural, que todos nosotros consumimos normalmente en nuestra dieta, solo que en baja concentración. Efectivamente no tiene ningún efecto secundario o ninguna contraindicación que se haya visto hasta ya 30 años, que se conocen los fitoesteroles como consumo humano. De hecho, los fitoesteroles tienen más de 220 estudios clínicos ya en el mundo. O sea, no es algo nuevo. O sea, la seguridad de los fitoesteroles está súper bien comprobada. Ahora, este es un producto que yo consumo diariamente, un saché en agua, ya luego se le puede echar a la ensalada. Y no pide sus propiedades porque se lo echo a una ensalada o se lo echo a un plato de comida normal del día, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Bueno, y dentro de la misma lógica de que no tenga ninguna contraindicación, también quiere agregar que incluso niños pueden consumirlo. A partir de los 5 años, sin ningún problema, y exactamente a la misma dosis, hubo un saché al día. También hay muchos estudios clínicos que han demostrado el mismo efecto de reducción de colesterol en niños, a partir de los 5 años, consumiendo los mismos 2 gramos que hay en cada uno de estos sachés. Esto ha sido una revolución, ya nos van a contar lo que ha pasado en otros países, qué es lo que ha ocurrido con esta generación chilena. Se nos ocurren cosas a los chilenos también, no solamente se les ocurre a nosotros. Aquí también se les ocurren cosas, se generan cosas tan importantes como este Cardio Smile. Vamos a seguir conversando de este producto y, por supuesto, de Cardio Smile, que se incorpora como socio del programa de deporte más que fútbol. Y para que ustedes también sepan dónde está, cómo está, cómo lo pueden comprar, todo eso se lo vamos a compartir a partir de este instante. Porque antes tenemos que decirles que Motorola, como siempre, sigue con nosotros. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está. Este es mi Motorola. Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el Turbo Charger, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. Y, por supuesto, nuestro nuevo aliado que cuida tu corazón, Cardio Smile. La innovación a nivel mundial que permite cuidar naturalmente tu corazón porque se comprobó clínicamente que reduce el colesterol y los triglicéridos. Difícil para ahora, pero hay que tratarla y muy bien. Consumiendo solo un sachet al día. Da el primer paso para bajar tu colesterol con Cardio Smile. Cuida tu corazón. Y Red Salud para UC. Para los que nos escuchan y que están llegando a los 40, ustedes, muchachos, ¿lo pasaron? No. Está bien. Está bien. Frente a eso era de preocuparse de su organismo. Por eso, el Clínica San Carlos de Apoquinto te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque el Clínica San Carlos de Apoquinto, tu salud es nuestra vocación. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Programa de Postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Universidad Santo Tomás te invita al postgrado ust.cl. Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte un celular como este, espectacular, tienes que contestar MotoE. La siguiente pregunta. ¿Nombre de la lanzadora de bala chilena que ya está clasificada para los Juegos de Río de Janeiro 2016? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También nos puedes seguir en nuestro Twitter que es arroba de mqf-oficial. A la vuelta seguimos hablando de esta innovación mundial. Cardio Smile. Música 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 ¡Gracias! Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de Salud. UCChristos. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces de ese punto de vista somos exigentes. Me enseñaron a superarme a mí misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Colesterol. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué son los triglicéridos? Muy buena pregunta. Buena pregunta, muchas gracias. Sabía que me hiciera una buena pregunta. Mira, es el colesterol y los triglicéridos son los dos una forma de grasa, o un aceite, ¿verdad? Que una forma que todos en la casa pueden identificar, como una manteca. Correcto. Son grasas un poco distintas. El colesterol es mucho más sólido que los triglicéridos. El colesterol tiende a ser como una cera, ya si te puedes imaginar, como una vela, una cera, una vela. Mucho más sólido. El tema es que cuando en nuestra sangre circulan normalmente colesterol y triglicéridos. Pero cuando el colesterol aumenta mucho su concentración, cuando hay mucho colesterol en la sangre dando vuelta, este colesterol se empieza a taponear en las arterias. Suponte tú que tenías un tubo, ¿no es cierto?, por donde pasa la sangre, y el colesterol empieza a depositarse en las paredes de la arteria, haciendo un tapón. Correcto. Haciendo un taco en la sangre. Y cuando pasa eso, se empiezan a generar las enfermedades cardiovasculares, tales como infarto o una apoplejía, o incluso la misma placa que se va acumulando en las arterias, es considerada también una enfermedad cardiovascular. Y sobre eso trabaja este consumo diario de Cardiozomal. Exactamente. Lo que hacen los fitoesteroles es que inhiben la absorción del colesterol a nivel intestinal. Es decir, tanto el colesterol que nosotros consumimos en la dieta, ¿no es cierto?, en productos que sean altos en colesterol, y tanto el colesterol que nosotros mismos producimos, porque el hígado, creo que está acá el hígado, el hígado va produciendo también colesterol que va siendo también absorbido del intestino, y los fitoesteroles inhiben esa absorción. Y de esa forma, luego en la sangre, se va disminuyendo la concentración de colesterol y se evita que se genere esta placa que te hace la generación de enfermedades cardiovasculares. Este es el sachet que contiene Cardiozomal. Si quieren participar, porque por supuesto esto es un tema nuevo, novedoso a nivel mundial, pueden hacerlo en DMQF-CardioSmile. Hace poco se realizó el Maratón de Santiago, el Maratón, no la Maratón, el Maratón de Santiago, y ustedes estuvieron presentes. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia en esta expo con respecto al Maratón? Sí, bueno, nosotros participamos en esta Maratón, tuvimos un stand ahí, y estuvimos, la verdad es que vimos mucha gente, evidente para la Maratón creo que son 28 mil los corredores, también van sus familias, amigos, gente que estaba pasando por ahí, entonces la cantidad de gente fue... Sí, sí, tenía un stand, por ahí pasó la gente, hicieron más o menos cuántas mediciones... Lo que pasa es que nosotros teníamos un concurso ahí, donde invitábamos a la gente a participar para tomarse el colesterol. Y esa cola fue extensa y larga durante los tres días, digamos, o sea, nos fue súper bien, la gente estaba muy interesada en tomarse el colesterol, muchos de ellos nunca lo habían hecho, otros conocían su colesterol, pero había pasado un año ya, entonces fue bastante novedoso para ellos. Y la verdad es que vivimos cerca de 800 personas, algo así, y la estadística que sacamos fue más o menos que el 35% de esa gente presentó colesterol elevado. Sobre 200. Es decir, sobre 200. Lo cual se parece bastante a la media, por lo menos lo que hay en Chile, en Chile el 40% de la población tiene el colesterol alto. Nosotros pensamos que quizás podía ser un poquito menor, porque justamente estamos hablando de un público más, entre comillas, más sano, que corre, pero la verdad es que la estadística es bastante similar. Bueno, yo quiero decir que cuando conocí a la gente que ha hecho Smile, una de las conversaciones la sostuve con tu padre, estaban ustedes presentes, un señor, un caballero que ya lleva mucho tiempo en este rubro, me llamó la atención lo orgulloso que estaba de este producto y su presencia y su impacto a nivel mundial. Porque este es un producto que ha tenido impacto a nivel mundial. Cuéntenos de eso. Así es. ¿Cómo ha salido al exterior? Dentro de los seis años que llevamos trabajando en el desarrollo de este producto, nosotros también hemos desarrollado redes de distribución para el ingrediente ahora, para incorporarse en alimentos en todos los continentes. Estamos en todas partes. Y cuando lanzamos Cartesumabella acá en Chile, empezamos también a ofrecer este producto, ahora terminado desde Chile, a distintos países. Y nos estamos enfocando principalmente en Brasil, México, Estados Unidos y toda la comunidad europea, como primera etapa. Y efectivamente yo vengo llegando ahora de Brasil, la semana antepasada estuve también en Europa, este mes vamos a estar en México, y es un poco divertido porque uno que está acostumbrado a tratar de vender algo, con este tipo de producto me pasa algo un poco contrario, que la gente trata de venderse, las empresas tratan de venderse, para ellos ser los que van a introducir el producto en cada uno de estos países. Porque es la primera vez en el mundo que se pueden incorporar los fitosteroles, de la forma que nosotros lo estamos haciendo en CardioSmile, directamente, como viste tú, recién en un vaso de agua, o en el producto, o en el alimento que las personas quieran. O sea, no hay nada más simple que incorporar la comida diaria. Exactamente. Tú me decías que tu mamá, ¿no? ¿Tu mamá la ocupa? Hace medio plátano, lo mueve en la noche y le incorpora el CardioSmile encima, dice que queda como una cremita, le encanta. No sé, estamos haciendo, por ejemplo, recetas también, si nos siguen en el Facebook, en el Facebook de CardioSmile, siempre estamos subiendo recetas de distintas cosas, para que la gente también se le prenda la ampolleta y decir, ah, mira, voy a hacer un kit ahora, para tomar mi familia, con CardioSmile. Y es una forma súper sencilla de poder incorporar productos. Todas las dudas, las inquietudes, lo pueden hacer en el Facebook de CardioSmile y también con nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro deporte, más que fútbol. Porque van a surgir inquietudes, dudas, este programa que dura media hora, no es la primera y no es la última vez que van a estar acá, pero si hay más inquietudes, más dudas. Bueno, ahora entremos al área chica. ¿Dónde lo compro? ¿O dónde lo adquiero? ¿Dónde puedo tener acceso? Bueno, hoy en día, a partir de ya unas dos o tres semanas, estamos presentes en Salcorán y Nop. Nosotros partimos en Cruz Verde, así que estamos básicamente abarcando un gran mercado. Principalmente es farmacia, todavía. Farmacia, sí. Y ojo que el producto fue, porque eventualmente va a tener otros cámaras también. Otro problema de distribución. Sí, sí. Ahora, vive a través de BTR, llega a todo el país. Esto va a estar también a lo largo de todo Chile, ¿no? Está ya a lo largo de todo Chile. Desde Copiapó a Coyhaique. Copiapó, sí. Copiapó a Coyhaique. Sí, está en el sur. Está en casi todo Chile. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente fuera? Tú dices, parece que ha llamado mucha atención, porque dices que ellos quieren ser el canal de distribución. Me imagino, hay laboratorio interesado, hay farmacia. Ha tocado de todo, ha tocado de todo. La verdad es que es bonito eso, cuando muchas veces es difícil conseguirse una reunión con una empresa que es muy grande, ¿no es cierto? Está acostumbrado a cierto estándar, qué sé yo. Y llegan con una cara así, ¿qué me traes tú? Y terminan, oye, ya, pero ¿cuándo? Y te regalan cosas y todo. Eso es súper rico. Alcanzamos a tomarme mi colesterol, ¿no? Alcanzamos, ¿no? Es rápido, es súper rápido. ¿Cómo lo hacemos? Adelante, muchachos. Vení. Oye, a proceso, ¿cuánto vale esto? Vale 15 mil pesos. El mes. El mes, es decir, 500 pesos al día. 500 pesos cada sachet. 15 mil pesos al mes. Son todos los días, incluidos sábado y domingo. Para su colesterol. Estamos, vamos, me van a tomar el colesterol. La última vez que yo no lo tuve, tuve como 160 y tanto, 170, no sé, por ahí. Ojalá que yo no lo mantenga. Nosotros también lo acabamos de tomar. Estamos los dos bien, bajo 200, así que estamos contentos también por eso. Se puede tener una medición muy rápida de lo que es, en este caso vamos a medir solo el colesterol total. Correcto. Que fue lo que estuvimos haciendo también en la expo. Como es una medición genérica, porque mide el total del colesterol, no hace diferenciación entre el colesterol malo y el colesterol bueno. Ya. Si es que te llegase a dar alto o si es que a alguien le llegase a dar alto, la recomendación es hacer, aquí tienes un, hacer un perfil completo que se llama un perfil lipídico. Lipídico, sí. Donde va incluido el colesterol HDL, los triglicéridos también y a través de una fórmula matemática se calcula también el colesterol LDL que es el colesterol malo. Para dejarlo claro, esto se vende de esta manera, en estos lugares que ya señalamos, vamos a reiterar, Salco Brand, Cruz Verde y Knop. Es una medicina clarísima, son 30 sachets. Y le ha ido espectacular. Mira. Está malo, ¿no? 1, 6, 9. ¿Qué tal? Perfecto. Muy bien, hermano. Uno que ha sido deportista, uno que ha tenido camiones. Oye, ¿qué es aquí, maestro? Ya que estamos despidiendo el programa. Gonzalo, Alan. Un placer, Jorge. Saludos, padre. Napo, feliz. Y ojalá que esto sirva. Cuando se incorporan a auspiciadores, claro, uno de otra manera financia un programa. Pero en este caso, la idea es al contrario, es ayudar. Ayudar a que ustedes cuiden su corazón, a que ustedes que son deportistas, o a los que no sean deportistas y quieren incorporar, o aunque no sean deportistas, puedan tener un mejor corazón, háganlo a través de CardioSmile. Muchas gracias y nos vemos luego. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Y nosotros queremos hablarles de otros auspiciadores. Por ejemplo, de Motorola con su Moto X-Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el Turbo Charge, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. CardioSmile es la innovación a nivel mundial que permite cuidar naturalmente tu corazón. Naturalmente, porque se comprobó clínicamente que reduce el colesterol y triglicéridos. Consumiendo solo un sachet, como lo hice yo durante el programa, al día. Solo uno al día. Da el primer paso para bajar tu colesterol con CardioSmile. Uno al día, 30 días. Este envase trae 30. Va a mejorar y mucho. Y para los que nos están escuchando y están llegando a los 40 años, eso es hora de preocuparse de tu organismo. Clínica San Carlos de Boquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC con tecnología de última generación y una atención espectacular. Porque en Clínica San Carlos de Boquindo, tu salud es nuestra vocación. La Universidad Santo Tomás, Sin Límites para Soñar. Programa de Postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para Profesionales Sin Límites. Entonces, infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte el celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. Nombre de la lanzadora de balas chilena que ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También responde, síguenos, participa con nosotros en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. La próxima semana, aquí desde el Mall Sport, para Vive, como siempre, con nuestros oficiadores y con la idea de que ustedes mejoren. En este caso, a través de Cardio Smile. Chau, nos vemos. ¡Gracias! 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 Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces, de ese punto de vista, somos exigentes. Me enseñaron a superarme misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Play, el smartphone que te da más. Cardio Smile. Da el primer paso para bajar tu colesterol. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y Tanto Tomás tiene un sello que te valora, exige y apoya. Tanto Tomás, tú puedes. Presentaron Deportes Más que Fútbol.